Andaba solo, me encontré una chica que quería bailar Y como yo andaba matando penas, trataba de olvidar Si en los cuernos te metió, olvidemos por favor Dile al DJ que pongo una canción, pero no cualquiera Hagámoslo, pero aquí en Argentina Bailamos, bailamos, suena cumbia Con un trago en mano bajamos más Si no ven bailando no importará Qué mejor que una cumbia para olvidar Bailamos, bailamos, suena cumbia Con un trago en mano bajamos más Si no ven bailando no importará Qué mejor que una cumbia para olvidar Y las palmas arriba, las palmas arriba, suena mirantes Andaba solo, me encontré una chica que quería bailar Y como yo andaba matando penas Trataba de olvidar Si en los cuernos te metió, olvidemos por favor Dile al DJ que pongo una canción, pero no cualquiera Hagámoslo, pero aquí en Argentina Y como yo andaba matando penas Te empujero, pero aquí en Argentina Si no volvete, me encontré una canción, pero aquí en Argentina Y como yo andaba pasat Y como yo andaba en Argentina Y como yo andaba, asimestya Pintona